Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle ahí, esto es lindo, ven. Yo creo que voy a tener los parques de lazo. Bueno, eso es una narapa y de jabón. Ven, ven. Este es un amigo mío, que dice la que tú topas, que me llevas todo así, dice aceite. Dice azúcar, dice aceite. La vaca, dice avarín. ¿Está chiado? La vaca, está avarín. Jale, jale, enjale, enteriqui. ¿Qué tú quieres más que te rico? Sí, ya que te irá, pues. Tiene là una vaca, aquí me mata, no está ahí. ¡Vamos! y pero no me dice ponerlo pero yo voy a hacer esto de roma como de maidad voy a Aterican ahora que vuelve allá. Ten cuidado. ¿Aterican para allá? No, es que Aterican no, porque tú sabes que le hagan las patas como un chivo. Sí, pero Aterican para allá no me interesa. ¿Por qué no le amas ese lazo a mi pato allá? Corito verde, falta uno. ¿Está asapado? ¿Tú estás vacío a la vaca de los perros? No. De huevo. Esos toros tenían cabecera abajo, de coijón. No, que fue que... Se le puso grandes como ese. Vinieron unos doctores especialmente a eso. Ese toro le pusieron una inyección a otro. Se quedó ahí. Cinco minutos así para venir. Se echó. Oye. Y cuando va el doctor y que se hagan así. Muchachos. Se anima y se... Se anima y se para un chico. Vengo. 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 Sí. Bien. Estando Trabalizando a México y haciéndole sus estudios y análisis correspondientes.